Bien, muy buenas noches, queridas amigas, muy buenas noches, queridos amigos, a todos nuestros invitados, darles la bienvenida a este espacio. Bueno, como ya estamos haciendo costumbre, el lunes y martes, nueve de la noche, encuentros de bienestar, de encuentros de bienestar. Recuerda que si tú quieres fechar este encuentro de bienestar como tuyo, puedes hacerlo, lo único que tienes que hacer es tener una anfitriona para que puedas fechar el encuentro de bienestar y pasarnos los datos a nosotras las líderes, a tu líder para poder enviarlo a la compañera. De esa manera vas a poder fechar tu encuentro de bienestar y tu anfitriona va a poder ganarse todos los premios. Bien, esta noche vamos a hablar acerca de un tema súper importante que es qué hacer cuando tenemos una emergencia en casa, qué productos quieres usar, si tenemos algún corte, si tenemos alguna quemadura, si por ahí tenemos alguna alergia arrepentida, ¿no? Los productos básicos para nuestro botiquín de primer consilio. En Yus tenemos un portafolio de más de 82 productos, de los cuales hemos elegido algunos para poder hacer esta presentación de negocio, perdón, este encuentro de bienestar de primeros auxilios de la naturaleza con Yus, ¿ok? Bien. Antes que nada, comentarte un poquito acerca de nuestra compañía. Siempre es importante saber quién es nuestra compañía, nuestra compañía cuando fue fundada en 1930 por un visionario Ulrich Yus. Además, es pionera en terapia cerebral, tenemos 90 años de historia y nuestra central está ubicada en una aldea enclavada en los Alpes suizos, en Weissinghausen, ¿no? Bienvenidas a todas las chicas que nos están viendo por el Facebook, ya saben que pueden compartir a sus respectivas páginas. Bien. Además, nosotros tenemos dos plantas de elaboración de última generación en el mundo. Una en Suiza y la otra en general Rodríguez Argentina, que la tenemos ya hace 35 años, donde se elaboran los productos bajo los estándares de calidad de nuestra casa matriz de Suiza. Actualmente estamos generados por la tercera generación de la familia Yus y estamos presentes en más de 35 países alrededor del mundo. Definitivamente, nuestros productos tienen innovación y desarrollo gracias al enfoque galénico de un equipo de maestros galénicos, maestros de redundancia, que desarrollan, investigan y son especialistas en formulaciones naturales. Es por eso que nosotros decimos que nuestros productos son más naturales, más puros, más seguros y más efectivos, ya que el origen de los individuos son los factores clave en la elección de nuestros ingredientes. Cada uno de los ingredientes de cada uno de los productos es sometido a una prueba de identidad y pureza para garantizar casualmente su calidad. recordemos además que nuestros productos no son testeados en animales, nuestros productos son 100% hechos en base a aceites esenciales. Y también hemos sido elegidos como marca suiza del año 2019-2020 en las categorías de calidad y confianza en los clientes por el Instituto Suizo de Pruebas de Calidad. Esto nos posiciona dentro de las 10 mejores empresas de Suiza. Así que imagínense, queridas amigas, es espectacular. Además, a lo largo de este encuentro de Leanstar, tú vas a poder ver lo simple y sencillo que es ser consultor o consultora youth. De hecho, cualquiera de nosotras puede hacer estos encuentros de Leanstar. Tenemos estas plantillas, tenemos estos PowerPoints. Y si quieres conocer más acerca de nuestro negocio, cuánto ganar, cómo hacer para ganar, cuánto dinero por mail, cuántos viajes y cuántos sueños puedes lograr, mañana a las 8 de la noche te espero en la presentación de negocios. Estos son algunos de los temas que nosotros tenemos en nuestros encuentros de Leanstar. Salen como amor en pareja, España en el hogar, cuidado del cuerpo, embarazo saludable, menospausia, entre otros. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los primeros auxilios de la naturaleza. Hoy vamos a descubrir juntos los maravillosos productos youth que tenemos para el hogar cuando se trata de emergencias o de productos para el botiquín de primeros auxilios. Y vamos a entrar y hablar un poquito también acerca de los aceites de quincea de youth, que son la base de todos nuestros productos youth. Fíjate, el término de aromaterapia, quien lo apuñó, René Maurija, que posee. Es un perfumista francés que trabajando en su laboratorio se quemó. Y ante la desesperación que el dolor introdujo su mano en el líquido más cercano que tenía, ese líquido era el aceite esencial de la banda. Hoy en día es uno de los más utilizados por su versatilidad de beneficios, tanto en la parte física, emocional y dermocosmética. Bien, también saber que los aceites esenciales, una gota de aceite esencial contiene una tremenda carga de energía vegetal. Los aceites esenciales promueven la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Se absorben a través de la piel y a través del sistema respiratorio al inhalarlos y provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de la planta. Por eso es que nosotros decimos que el aceite esencial es el alma de la planta. Una gota de aceite esencial equivale a 25 tazas de infusión herbal, 20 kilos de planta, ¿no? Entonces, realmente son sumamente concentrados. Y nuestros aceites esenciales tienen calidad farmacéutica, grado farmacopea y certificado cromacológico. Bien, también quiero comentarte que tenemos nuestros vehiculares YUS. Los vehiculares YUS los utilizamos para diluir los aceites esenciales, ¿no? Y definitivamente estos vehiculares se utilizan para poder dar un óptimo uso a nuestros aceites esenciales ya que no podemos aplicarlos directamente en la piel. Hay aplicaciones que requieren diluir la concentración de un aceite esencial o que necesitan un medio que facilite el esparcimiento y para ello los utilizamos. Nuestros vehiculares se pueden utilizar incorporando un solo aceite esencial o mezclando varios aceites esenciales. ¿Para qué? Para crear nuestras sinergias. De ese modo, ustedes pueden experimentar de acuerdo con las necesidades para lograr un efecto en particular. En YUS tenemos muchas mezclas ya hechas para la tranquilidad, para la valentía, para reanimar el balance femenino, entre otras, ¿no? Y estas sugieren el uso de tres aceites esenciales. Sin embargo, tú puedes crear tu propia sinergia de acuerdo a lo que tú vayas a necesitar. Y te estoy presentando los blends porque ahora vamos a hablar de algunos aceites esenciales también y es bueno que sepas que no podemos usar los puros en la piel. Esto, blends, ofrece tres vehiculares que te van a permitir practicar, no solamente la aromaterapia, sino cualquier uso de los aceites esenciales de una manera fácil, ágil y invertida, perdón. Al no poseer aroma, no interfiere con los aromas de los aceites esenciales. Tenemos primero nuestra bruma, que es una bruma ambiental y corporal. Es ideal para vaporizar en el cuerpo, en la ropa, en los tapizados, cortinas, ambientes con la mezcla perfecta que se adapte a tu necesidad o al estado de ánimo que quieras lograr. Tenemos el aceite corporal que va a nutrir y suavizar la piel y es ideal para utilizarla en masajes con tus aceites esenciales. Y por último tenemos nuestra loción corporal. Es perfecta para la humectación diaria de la piel, mezclada con sus aceites esenciales favoritos. Hoy te vamos a demostrar varias formas de uso. Y quiero dejar de compartir pantalla para mostrarles a todas nuestras invitadas nuestros aromables. Esta es la bruma que te viene con dos botellitas, y las botellitas, como ves, son de color oscuro para proteger los aceites esenciales en el momento que tú hagas tu mezcla. No tiene aroma. Esta es la loción corporal blend, que es una loción muy ablanjuzca, y lo que tú vas a hacer es untar en la piel para hacerte una hidratación de piel mezclado con tu aceite esencial. Esta no tiene aroma. El aroma lo da el aceite esencial. Y esta es el aceite blend. El aceite blend que es excelente para poder hacerte los masajes corporales. ¿Verdad? Entonces ya con esto tú vas a poder optimizar el uso de los aceites esenciales que vamos a ver el día de hoy. Por supuesto, Mónica. Claro que sí. Puede usarla. Acá Mónica me pregunta si una persona con psoriasis puede usar por todo el cuerpo la loción, por supuesto que sí. Y es más, me voy a salir un poquito del tema para terminar de contestar tu pregunta. Puede utilizar el aceite esencial de lavanda que le iría súper bien por un tema de psoriasis. ¿No? Le iría súper bien. Con el aceite esencial de lavanda le iría maravilloso. ¿Ok? Vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Bien. Vamos a entrar a hablar acerca de los productos que necesitamos para el botiquín de primeros auxilios o para tener en la casa cuando tengamos alguna emergencia. El primero de ellos, el aceite esencial de lavanda. Infaltable. Infaltable. Es un aceite multipropósito por excelencia. Te brinda múltiples beneficios para las emociones y para la piel. A nivel emocional, va a calmar los nervios. Es ideal para momentos de estrés y promueve las noches de buen descanso nocturno. Te da relajación y tranquilidad. A nivel piel, va a trabajar sobre la piel irritada por eczemas, por quemaduras. Lo puedes aplicar sin diluir sobre la piel o mezclado con nuestros vehiculares aromables. Es ideal para utilizarlo sobre la almohada para dormir, en un masaje relajante, mezclado con un vehicular aromablem, para aliviar una quemadura producida por el sol o una quemadura de contacto, para reconfortar las alergias y los eczemas y para remojar un algodón para espantar las folías de los armados. ¿Ok? Voy a dejar de compartir porque fíjate, el aceite esencial de lavanda, al ser un aceite multipropósito, también tiene propiedades regeneradoras de la piel, propiedades curativas, acuérdate de René Mauríza Tefot, ¿no? Y este aceite esencial de lavanda definitivamente es un aceite esencial maravilloso porque si tú tienes alguna quemadura, incluso si fuese algún corte, te lo puedes aplicar directamente. Te ayuda a aplicar, ¿no? ¿Qué pasa si estás cocinando, tienes una emergencia? A todas nos ha pasado que te salpicó el aceite porque pusiste el pollo con agua, porque pusiste la cebolla sin escurrirla adecuadamente y la pones en el aceite hirviendo y te quemas. Inmediatamente aplícate el aceite esencial de lavanda ya que este aceite te va a cicatrizar y va a evitar el dolor y el ardor, te digo porque me ha pasado, yo no soy de cocinar, siempre lo digo, no me gusta cocinar, hay que hacerlo por necesidad, pero no es que sea mi pasión cocinar, así que cada vez que entro a la cocina me quemo. Y el aceite esencial de lavanda es mi favorito, ¿no? La última vez me quemé sirviendo pescaditos. Y lo único que hice, me salpicó todo el aceite y de verdad que me apliqué el aceite esencial de lavanda buenísimo. Acá también me ha pasado, sacando del horno la piquera, igual acá en el dedo. Y lo que hice fue aplicarme el aceite esencial de lavanda inmediatamente. Y es excelente. De verdad, hagan la prueba, chicas, ¿no? Ahora, ¿en qué casos también lo puedes usar? Ahora, imagínate que te llevaste a tu niño al parque, ¿no? Y le picó un insecto. Y al toque hay personas, sobre todo los niños, que se les forma esos panes. Al toque se le hincha así. En ese momento, full lavanda. Le echas directamente a tu aceite esencial de lavanda. Si quieres un repelente natural, puedes usarlo como repelente natural. Ya que la lavanda va a evitar que se le suban los insectos o que le piquen los zancudos o cuando se le forman esos panes, esa hinchazón, le desinflame inmediatamente, ¿no? Bueno, aparte de los usos de la relajación, que son súper buenos, pero como ahora estamos hablando de emergencias que te pueden suceder, utilice el aceite esencial de lavanda para el pib. Para que otros casos más, de repente, por ahí, si te fuiste a la playa, o y te olvidaste el bloqueador, o por ahí se te pasó y te echaste en una zona y en una zona no, y esa zona se pinzoló y se te puso roja como mi chompa, inmediatamente el aceite esencial de lavanda, directo, directo en la piel. Y vas a ver que inmediatamente esa quemadura le va a bajar por completo. ¿Ok? Es maravilloso. Ahora, en niños, en bebés recién nacidos, es un aceite esencial que puedes usarlo para la relajación, para, yo te recomiendo que utilices el aceite o la crema también para poder hacerle, sobre todo la crema, para hacerle un masajito súper, súper suavecito a los bebés. ¿Ok? Así es. Tenemos acá, casualmente, nuestra crema de lavanda, que es el complemento del aceite esencial de lavanda. Porque una vez que pasó la emergencia de la quemadura, por ejemplo, tú puedes aplicar una fina capa de la crema de lavanda varias veces al día, durante dos o tres días, para acelerar la recuperación. Esta crema también es fantástica para reconfortar la piel luego de una quemadura solar u otros tipos de inflamaciones, como rozaduras de pañal, eczemas, picaduras de insectos. Un masajito antes de acostarte con la crema de lavanda de Mamedis es súper gratificante y puede ayudar a que toda la familia duerma mejor, ¿no? Entonces, si tú te quemaste, te picó el zanguro y después que te echaste el aceite esencial de lavanda, puedes continuar tu tratamiento con la cremita de lavanda. De verdad que esta crema es maravillosa. Si no la han probado en algún tipo de emergencia, tienen que probarla. De verdad que es buenísima, ¿no? Te digo porque yo sí la he probado. Cuando me iba a tarapoto, que me iba súper seguido, a mí me pican los zancudos y al toque se me ponen así esos panes horrorosos, ¿no? Entonces, la crema de lavanda para mí es lo máximo. Yo me embaduno con lavanda, ¿no? Crema de lavanda con aceite de lavanda me echan las piernas en los brazos y de verdad, excelente. El aroma es súper rico y también, como te digo, para hacer un masajito a los bebecitos, sobre todo si son chiquititos y están con cólico de gases, funciona perfectamente la cremita de lavanda, ¿no? Le pasó a mi hija que recién está dando de lactar al bebé, que recién ha nacido, y estaba con el estómago con gasecitos, recién está empezando a, a este, es normal, le dice el médico, ¿no? Porque recién su organismo está empezando a funcionar correctamente, entonces estaba con gasecitos y no podía hacer popó. Así es que le dije, permite lavanda movimientos circulares en sentido horario, pero con una pizca, una pizca de lavanda, ¿no? Y esto de verdad que le fue súper, súper bien para que pueda expulsar los gases y también para que pueda hacer sus deposiciones. Incluso, Mónica, si la persona no tiene la crema, la Meloder, que es especial para la psoriasis, sí, que es especial para la psoriasis o la crema sanactif, que está en este momento agotada, utiliza la crema de lavanda, porque la crema de lavanda tiene un montón de propiedades regeneradoras de la piel. Entonces, como la sanactif en este momento está agotada, recomiendan la crema de lavanda, maravillosa, ¿sí? Para el tema de la psoriasis. Así es que ya saben, chicos, chicas, si les gustó la crema de lavanda, anótenlo entre sus favoritos de esta noche. Bien, otro producto que está en este momento de oferta hasta mañana miércoles es este, que no te puede faltar. El bálsamo infaltable, infaltable en ese botiquín de primeros auxilios. Es el famosísimo líquido verbo de yus a base de variados extractos naturales, principalmente el de árnica. Activa la circulación mediante una fricción vigorosa, previene la formación de moretones, alivia los calambres, aplicado sobre una picadura de insecto, vas a sentir que calma la picazón inmediatamente, refresca cuando estás cansado o ante un sofocón de calor, y es ideal para la menos pausia, ¿no? Puedes tenerlo, de hecho, en el botiquín de primeros auxilios, es ideal para aplicarlo sobre golpes, evitando que se formen los moletones, o para bajar la inflamación ante una torcedura. Y acá yo te quiero comentar, te quiero compartir algo. En otro de mis viajes, es, ah, chicas, porque antes de la pandemia yo no paraba en mi casa, paraba viajando por todo el Perú. Por eso es que he crecido tanto. Antes, uno de mis viajes a Trujillo, me acuerdo, yo con el celular, ¿no? Mirando el celular o hablando, no sé qué estaba haciendo, pero estaba con el celular en la mano, bajo la vereda y metí el pie en un hueco. Ya te imaginas lo siguiente que pasó. Sonó, crac, y me caí al piso, ¿no? Me preguntaron, ¿se cayó? No, estoy mirando, ¿no? Me caí al piso, la verdad que me caí horrible. Me paré con todo el dolor de mi corazón y al toque el tobillo se me puso así, como una naranja, hinchado total. Así es que en ese momento, felizmente, que el hotel estaba al frente. O sea, me caí cruzando ya para entrar al hotel. Y bueno, entro al hotel y definitivamente al chico le digo, por favor, consígueme un poquito de hielo, ¿no? Me consiguió un poquito de hielo y yo agarré mi bálsamo. Agarré mi bálsamo, agarré una toallita, empapé, empapé súper, súper bien con el bálsamo y me eché este, me acuerdo, en el tobillo, manzanilla. Agarré un poquito de bálsamo en mi mano, le eché unas botas de manzanilla, me puse en el tobillo, me puse el bálsamo y encima me puse una compresa con hielo. Y dije, bueno, espero que no tenga una fractura, espero que solamente haya sido una torce dura y me quedé así por unas dos, tres horas más o menos. Hasta que me basé un poco para poder ir a sacarme una placa. En dos, tres horas, esa naranja bajó, ya pareció un limón. Ya me pude ir a sacarme la radiografía, fue solamente un esguinte y de allí continué aplicándome el bálsamo. Maravilloso. Se desinflama por completo. ¿Por qué? Por el ármica. El ármica es un desinflamante natural que evita que se formen los moretones. Cuando hay una construcción, cuando hay un golpe, cuando hay una cirugía plástica, cuando hay una picadura de insecto igual, puedes aplicar, perdón, medio hipo, puedes aplicar este bálsamo de ármica que es espectacular para ayudar a bajar esa inflamación. ¿No? Ahora, ¿en qué otros casos puedes usarlo? Definitivamente en golpes, moletones, después de la cirugía, para bajar una fiebre. Imagínate que te dio un fiebrón a tu hijo en la noche y tú no tienes nada en la mano. Espero que tengas tu bálsamo. Porque le pones una compresa de bálsamo mezclado con una gotita de menta, si quieres, o una gotita de lavanda, o una gotita de limón, que son maravillosos para bajar la fiebre, y en 30 segundos, chau, chau. Y si no tienes ninguno de esos 3 aceites esenciales, solamente tu bálsamo. ¿Ok? Es buenísimo. Te va a bajar la fiebre espectacular. Para las piernas cansadas, también lo puedes usar. Imagínate que caminaste un montón ahora que estamos en el verano y que por ahí quieres salir a caminar, ¿no? Entonces, lleva tu bálsamo para que te puedas recrezcar. Desinflama en el momento. Para los calores menospáuticos, también lo puedes usar. Para los bochornos, si es heladito, mucho mejor. También puedes usarlo para la artritis, artrosis, dolores musculares, articulares, para los calambres. Así es que es excelente. Mira, Jeremy, puedes aplicarlo solo para bajar la fiebre. Pero también, acuérdate, yo siempre les voy a ir dando tips, chicas, ¿no? También puedes mezclarlo con el aceite esencial de menta, de lavanda, o de limón. Cualquiera de los 3 aceites esenciales que también son antifebrífugos ayudan a bajar la fiebre, ¿no? Pero no necesitas mezclarlo. O sea, puedes usar bálsamo solo y bajas la fiebre. ¿Cómo? Simplemente una compresa. Mojas tu pañuelito o tu gasita o tu algodoncito y lo pones en la frente, en las axilas, en la ingle, en la plantita de pies y vas a ayudar a bajar la fiebre. ¿Ok? Efectivamente, así es. El bálsamo, sobre todo en esta época de pandemia, no te puede faltar porque para bajar la fiebre, imagínate como dice Jeremy que su esposo estuvo con COVID y solo el bálsamo usó para las fiebres. Es excelente, ¿no? Excelente el bálsamo. Pero igual, como siempre, yo les voy a ir lanzando tips, tips, para que puedan tenerlos. Un tip, por ejemplo, que pueden tener con el bálsamo es que pueden mezclar en un pomito de 20 ml, a ver, abarren la, me es media bruja, ¿sabía? No, les voy a dar recetitas. En un pomito, si quieres, de 20 ml, de 50 ml, del tamaño que quieras, pero tú le echas la mitad de bálsamo, ya, la mitad de bálsamo, le echas la cuarta parte de perival, perival, el peribat, perdón, peribat, el que es de las válices, y le echas la otra cuarta parte de body fresh y le echas unas cinco gotas de aceite esencial de menta y lo mueves y tienes una súper colonia para desinflamar las piernas cuando te vayas a hacer la caminata. Ese es un súper corte, ¿ya? Así es que anótenlo y ya saben que el bálsamo no les puede faltar en su botiquín de primer pausilio, ¿sabía? Maravilloso. Bien. Ahora, el aceite esencial de manzanilla, ¿por qué lo he puesto? Porque claro, la manzanilla calma los dolores, perdón, calma los nervios, es para la irritabilidad, es tranquilizante, es para los niños hiperactivos, para las personas lloronas, para las personas depresivas, porque posee una acción sedante suave. También ayuda a aplacar los enojos, la ira, que estabiliza las emociones. Esa es la parte emocional. Pero en la parte física, la manzanilla es analgésica, es desinflamatoria, calma las irritaciones, la piel es enroquecida, la talerza, es lo que sema, reduce los dolores en los espacios musculares y estimula la regeneración celular. Entonces, queridas amigas, la manzanilla la pueden usar si hay, por ejemplo, un dolor de estómago fuerte, un cólico de gases fuerte, un cólico menstrual fuerte, mezcla tu crema de manzanilla con una gota, con un poquito de crema de enebro y hazte tus masajitos en la parte baja del abdomen, ¿no? Por los ovarios para que te pase el cólico menstrual, ¿no? También la manzanilla la puedes usar cuando hay en casa un niño súper, súper, súper nervioso, también puedes usar la manzanilla para que pueda relajar. Y si de problemas o emergencias se trata, cuando tengas una torcedura, como la tuve yo, ¿no? Puedes usar la manzanilla para desinflamar. O cuando tengas una súper contractura, no sé si te ha pasado de que te agachaste de repente o cargaste algún bulto con mucha fuerza y te quedaste como que media doblada, ¿ok? También puedes usar la manzanilla con tu crema de enebro o con tu bálsamo para ayudar a desinflamar. Tenemos productos específicos para eso, pero también puedes usar la manzanilla. ¿Bien? Y otro aceite esencial, recuerda que la manzanilla no la puedes usar puro, tiene que ser siempre distribuido, por eso te estoy dando esas alternativas, para que lo digas. ¿Verdad? Y otro aceite esencial buenísimo, la menta, pues definitivamente, ¿no? Que no solamente nos sirve en la parte emocional como efecto inestisante para aliviar el cansancio mental y para la agudeza mental y la concentración que es maravilloso para eso, ¿no? Sino también es descongestivo, refrescante, despeja los senos nasales, facilita la respiración, baja la sierra, calma los dolores musculares, combate el cargo, la fatiga y alivia los cólicos estomacales y las náuticas. Ahora, la menta es maravillosa, maravillosa, infaltable si la persona tiene cólico de gase. Lo único que tienes que hacer es dos o tres gotitas de menta con un poquito de aromablén o una crema de lavanda o una crema de negro o un poco de bálsamo en cualquier vehicular y se la aplicas en el estómago y de verdad menos de 30 segundos y vas a estar desinflándote. ¿Ok? Así es que si comiste algo que te cayó mal, menta, menta. O sea, siempre dicen, no, y tómate un anisadito para la digestión o tómate un licorcito de menta. Bueno, tenemos nuestro aceite esencial de menta, así es que si comiste de más aceite esencial de menta va a ser tu solución. es buenísima, buenísima la menta. Aparte que también puede bajar la fiebre como hemos visto, mezclándola con el bálsamo, mezclándola con una crema de lavanda, ¿no? Y en esta época de COVID puedes poner la menta en tu difusor ¿para qué? Para purificar el ambiente y que el ambiente esté mucho más fresh, mucho más limpio, mucho más puro, ¿no? y de pasadita estás apurizando tu mente y estás clarificando la mente y estás incrementando la memoria. Si vas a leer un buen libro ponte cintita y te va a servir un montón, ¿verdad? Así es que vamos avanzando. El títrico, uno, este sí, chicas, todas tienen que tener su títrico, por favor, todas, todas y todos. El aceite de títrico, fíjate, este aceite es más potente que una peniclina, yo amo el títrico y me encanta. Es un aceite esencial que tiene propiedades antibióticas, antisépticas, antifúngicas, regeneradoras de la piel, calmante de las terminaciones nerviosas, ¿no? Y te va a servir para todo, para una gripe, dolor de garganta, dolor de oído, una sinusitis, para las aftas, las raspaduras, los cortes, las quemaduras, las cintitis, los hongos, cualquier tipo de hongos, ¿ok? Puedes aplicarla en el oído, en la boca, en la garganta, en las amígdalas, en el estómago, es para problemas intestinales, problemas renales y problemas vaginales también, en caso de cualquier tipo de infección. Ahora, en la piel, puedes usarlo para heridas, para cortes, quemaduras, picaduras, herpes, ampollas, colúrculos, acné y hongos, y de verdad que el pitri es lo máximo, chicas, lo máximo, lo máximo. Ahora, fíjate, el pitri, ¿no? Como es un calmante y las terminaciones nerviosas, para lo que son tratamientos de dolor, le sirve un montón, para torceduras, artritis, reumatismo, siática, dolores musculares. Voy a dejar de compartir para hablarte un poquito acerca de este aceite que de verdad, para mí, es lo máximo. Mi aceite de pitri que está por acá, acá está mi pitri. Es lo máximo que te hace el pitri. Yo te súper recomiendo que de verdad no te falten el botiquín de primeros oscitos. Este aceite te va a servir para todos. No tiene incidencia, a mí se me vienen unas cosas en la cabeza que es de verdad que me han pasado, ¿no? Con el pitri es mágico, 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 mágico. Y yo te voy a contar algunas experiencias para que tú veas de que si en el botiquín de primeros oscitos sí lo tienes que tener. En una reunión familiar, un primo que había tomado de marzo, se cayó y se abrió la frente. Y en ese momento, mientras todos gritaban, yo buscaba el aceite de pitri. Y dije, mi hermana, tráeme el aceite de pitri. ¿Qué es lo que hice? Puse bastante pitri en un algodón y le puse el algodón. 30 segundos dejó de sangrar. Porque si hago un corte en la frente, siempre la cabeza sangra bastante. Dejó de sangrar al tope, dejó de sangrar. Y a mi cuñado que es médico, le puso las famosas grapitas con el esparadrapo, que se ve. Y seguía con la compresa de pitri. ¿No? De verdad que le llegó a cerrar, le llegó a cerrar y más las compresas y todo, no necesitó que le pongan puntos, chicas. De verdad, increíble, pero no necesitó que le pongan puntos. Estamos hablando de más o menos que hacía como 4 centímetros. Porque el ciclo le juntó la piel al tope. Este es de mágico. De verdad, lo he probado también en un folículo piloso obstruido. Cuando se obstruye el folículo piloso, se tapa y por adentro comienza a hinchar, se hinchace y comienza a poner la grasita a la piel y se forma como un limón. Le pasó eso a Fernando, mi esposo, le pasó eso a mi espalda y de verdad que tenía una bola y yo dije, uy, esto te tienen que cortar. No, me corto aceite de títulos y probé con el aceite de títulos. Compre citas, aceite de títulos. Mañana noche, mañana noche. Al tercer día, solamente hice así y no les cuento todo lo que salió el día. Ustedes se imaginan. Drenó, drenó, drenó todo y seguía poniéndole el aceite de títulos que de verdad es mágico. Al quinto día, ya no tenía nada. ¿No? Entonces, en hongo, le uñas, en corte, realmente, para el botiquín de primeros auxilios, esto. Hasta para las quemaduras, aceite de títulos, puro, directo en la piel. No necesitas diluirlo, no necesitas mezclarlo con nada, no, directo en la piel. Una emergencia, dolor tenido, no tengas miedo, tírate una gotita de títulos en el oído o échate una gotita de títulos en el oído, ¿no? Echate una gotita de títulos en el oído y se oiga espectacular. Dolor de garganta, yo agarraba y me he echado una gota de títulos directamente en la garganta y de verdad que sufre. Y si no, si tienes miedo de echarse, aplícate que nada de la garganta. Te ve súper bien. Después, para los dolores, también trabaja súper bien para la amplitis, dolores, si dormís en una mala posición y estás con un dolor bárbaro, aplícate unas gotas de aceite y vas a ver cómo te va a calmar el dolor. ¿Por qué es tan energético? Igual como el dolor de muelas, con el boloncito y te pones donde te duele la muela hasta que vayas al dentista. Pero te va a ir espectacular. No, hay que usarlo puro. Es antiviral, así es Juanita. Y este, Laurita, perdón chicas, que tú es siniestro, entonces es como chinita. Ya. Sí, lo usas puro, lo usas puro. Y es antiviral. Entonces, ¿cómo es antiviral? En esta época de COVID, chicas, no les puede saltar el títulos en su casa. Full títulos en el difusor. Y si no tienes difusor, te preparas tu colonia, acá, le puedes echar, yo me preparé un antibacterial. ¿Qué pasa? Les cuento, yo quería echarle a los colchones, ¿no? A los colchones, a las cortinas, entonces me preparé con el títulos y un antibacterial. Y a estos 200 ml, porque acá hay 200 ml, le eché 40 gotas de títulos, 40 gotas de limón, ¿ya? Y le eché 40 gotas de eucalipto. Títulos, limón y eucalipto, ¿no? 40 de títulos, 40 de limón, 40 de eucalipto, y me preparé, me preparé mi antibacterial para echarle a mis colchones. Y le eché a los colchones, a las almohadas, a todo. Y de verdad que es un antibacterial, aquí te utilicenlo, para el ambiente, para los virus, ¿no? es maravilloso. Mezclado con el limón, buenísimo. Ahorita se agotó el cangel, les cuento, está agotado, y todos necesitamos un desinfectante natural. Pues bueno, yo te voy a regalar uno esta tarde, noche. Agarras 20 ml de tu bruma, 20 ml de bruma, y le echas 6 gotas de títri, 6 gotas de limón, y ya tienes tu antibacterial. Maravilloso. Y llévalo a todos lados. ¿No? Y lo puedes aplicar en el ambiente, lo puedes aplicar en las manos, lo puedes aplicar donde quieras. ¿No? ¿Quieres desinfectar espacios, desinfectar cubumés, desinfectar cosas, utensilios, puedes hacerlo con el títri también. ¿Ok? Entonces, como ves, lo usas para todo. ¿Ya? Así es que el títri, de verdad, es maravilloso. A mí me encanta, te lo comparto. Yo con el títri tengo muchas, muchas experiencias, muchísimas. ¿No? Y también tienes acá la crema de títri, que es el complemento, o también puedes utilizarla, la crema. No es, a diferencia del aceite, tiene otros componentes adicionales, pero también se usa para desinflamar, cicatrizar, es un antinicótico, analgésico, igual, antiséptico, antiviral, calimante, regenera, humecta, suaviza. ¿En qué casos lo usas? Herpes, hongos, acné, en las manos dañadas, en las cicatrices, en las lastimaduras, porque es un regenerador de piel. ¿Correcto? Es un regenerador de piel. Así que acá te voy a dejar de compartir un ratito. ¿No? La diferencia de la crema con el aceite, que el aceite es puro, tiene títri, rosalina, manuca, y la crema ya tiene otros componentes adicionales, ¿no? Pero también es un antibiótico natural. ¿En qué casos lo puedes usar? Si te quemaste y te echaste el aceite de títrio, la lavanda, ya después también puedes complementar el tratamiento, al igual que con la lavanda, con el títrio. ¿No? Así es. Gracias, Pati. Sí. Ahora, acá, este, lo puedes utilizar también en una quemadura solar, lo puedes utilizar en un raspón, ¿ok? Es excelente en un raspón, en un corte, este, en picaduras de insectos también. Acuérdate que la crema de títri es un regenerador de piel. Regenerador de piel. Maravilloso. ¿Ya? Así es, utiliza tu crema de títri. Bien. Acá estamos. Un raspón. Entonces, el óleo 31, vamos a hablar del óleo 31, es un exclusivo blend de 31 aceites esenciales que ayuda a aliviar las tensiones que se acumulan durante el día. ¿Para quiénes sirven? Si te dio un dolor de cabeza frecuente, cuando a una persona se le baja la presión o se le esmaya, óleo 31, ¿ok? Te va a ayudar a reanimar gracias a su aroma herbal refrescante. Para las náuseas, utiliza en la boca el estómago. Para los cólicos de gases, también lo puedes usar, cólicos menstruales también. El óleo 31 no pasa por el estómago, como un calmante que tú vayas a tomar, por eso puedes usarlo y reaplicarlo las veces que sean necesarias. Es un excelente potenciador cuando lo usas para otros productos juice y es una extraordinaria alternativa para las personas que preferimos lo natural. Definitivamente, este óleo 31 te viene en varias presentaciones, de 20 ml, de 50 ml, la latita herbal, que yo la súper recomiendo para las personas migrañosas, ya que los migrañosos no pueden, no les gusta sentir mucho las fragancias. Entonces, la cremita herbal, al contener manteca de calité, no tiene tanta fragancia como el óleo 31 en líquido, digamos así, ¿no? A pesar que tienen los mismos componentes. La única diferencia es la manteca de calité. Yo acá te voy a dejar de compartir, porque acá si tienes señal, tengo un óleo 31 que también es súper bueno. Si tienes una emergencia de cólico de base, una emergencia de dolores menstruales, o por ahí una migraña de esas migrañas tremendas, utilízalo, ¿no? Por eso es que lo he puesto en el botiquín. Así es, Catalina. Catalina, acá por el Facebook, gracias por tu comentario, nos pone que ella es súper migrañosa y lo utiliza y le va súper bien y es excelente. De hecho, este es uno de los productos que yo he utilizado porque antes de que esté en yus, hace ocho, nueve años atrás, bueno, yo tengo ocho años en yus, pero hace como unos diez años yo sufría de unas migrañas terribles, tomaba cuatro pastillas diarias y el día que no tomaba pastillas, agárrense, porque me daba unas migrañas de verdad espantosas. Así es que el óleo 31 se convirtió en mi favorito. Me lo aplicaba cinco o seis veces al día. Ya tú sientes cuando te va a venir la migraña. Yo me lo aplicaba todo el día, estaba con el óleo, lo olía, me lo aplicaba cuando te vayas de viaje, si te vas de viaje a Huancayo o a un sitio donde haya mucha altura, Huancayo, Cusco, no puedes dejar de ir a todos los servicios. Para los troches es maravilloso. Ya, por ahí, si tomaste muchísimas copas de más, al día 588 y 31 que para la resaca es buen acto. Ese tipo me lo dio de una chica, una chica, no lo voy a echar acá, pero lo dio de una chica buenazo para la resaca, hoy en 31. ¿No? Después, este, así es, Paqui, utilizado 21 días seguidos, ya te quitan la migraña. De hecho, yo comencé a usarlo tan, tan, tan seguido y tantas veces al día que las migrañas se me fueron espaciando, se me fueron espaciando hasta que se me desaparecieron. Nunca más me he dado una migraña, ¿no? Felizmente, gracias a Dios. A ver, acá Mari me pregunta, ¿la crema de lavanda para una persona que se ha quemaduras de descargas eléctricas u otra crema? Sí, aplícale la crema de lavanda y también te sugeriría, este, Mari, gracias por tu pregunta, puedes usar la crema de lavanda con la crema de titri, ¿no? Las dos son regeneradoras de piel, puedes usar cualquiera de las dos y si no, también, sí, ¿hace cuánto tiempo se ha quemado la persona? Ya hace tiempo y ya está ya, me puedes explicar un poquito más hace cuánto tiempo se ha quemado porque si ya tiene un tiempito de quemada, puedes usar para regenerar a 15 días, perfecto, utiliza la crema de lavanda, la crema de titri y después ya puedes utilizar la caléndula para que la caléndula también elimine esa cicatriz, ¿no? Es buenísima, pero ahorita que se eche titri con lavanda, puedes mezclar los dos, titri y lavanda y que se aplique dos, tres veces al día, le va a ir espectacular, te sugiero tomar una foto del antes y una foto del después para que tengas tu testimonio, eso te va a servir muchísimo, ¿ya? Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dolor muscular, justo ya vamos a llegar a ese producto Camila, justo ya vamos a llegar a ese producto, nos estamos extendiendo un poquito porque estamos explicando a profundidad para que tengan todos los productos a la mano y acá vamos a hablar de este producto que tú necesitas para la relajación muscular, es este producto que trabaja dolores deportivos, calandres, corteduras, sobreesfuerzos, tensión muscular, cuello dolorido, falta de flexibilidad y estamos hablando de nuestra crema de negro con calor localizado para contracturas musculares y dolores musculares. La crema de negro y también la esencia de negro es una solución ideal para los dolores musculares y contracturas. Si le pones dos gotitas de óleo 31, potencia su efecto para un alivio más rápido. Su efecto de calor localizado activa la circulación a través de un masaje. Ayuda a personas mayores a moverse con soltura y facilidad y además puedes aplicar el bálsamo corporal previamente para su absorción, para que tenga una mejor absorción. ¿Ok? Ahora, ¿dónde lo puedes aplicar? Es aplicación directa, ¿no? En la zona donde te duela. Por ahí, sí, vamos a ver acá lo que nos están poniendo. Cargó un mal peso y está con el dolorcito, pues, échale y frótale la crema de enebro con el óleo 31. De hecho, me pasó en una asamblea que levanté una caja y la levanté muy rápido, muy abrupto y me quedé media doblada. Así que, media doblada, me echaron óleo con crema de enebro y de verdad que me pasó. Ya cuando llegué a mi casa, seguía media doblada, pero seguí echándome el óleo con el enebro mañana noche, mañana noche y de verdad que espectacular. ¿Ok? Así que, utilízalo. Uy, para la cicatriz, Adriana, hay una cesárea caléndula, caléndula. De hecho, les cuento, a ver, la caléndula, como es un regenerador de piel para las cicatrices, te va a ir espectacular. ¿Ya? Mi hija que está dando el atar, y les voy a contar los testimonios, chicas, para que si ustedes tienen personas embarazadas o que estén dando el atar, se apliquen. Ella, cada vez que le termina de dar el atar al bebé, o sea, cada tres horas, se echa la caléndula. Las primerizas tienden a cuartearse los pezones, ¿verdad? Porque no están acostumbradas hasta que el bebé esté lácte, 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 todo el tiempo. Entonces, yo le he dicho, mira, cada vez que terminas de dar el atar, te limpias crema de caléndula. Le vas a dar el atar, te limpias y le das el atar al bebé. Y le está yendo súper, súper bien. Empezó a cuartearse un poquito y le dije crema de caléndula. Mientras tú no estés dando el atar, crema de caléndula. Y de verdad que le está yendo de maravillas. Así es que, por favor, todo lo que sean cicatrices o para dar el atar, la crema de caléndula maravillosa. ¿Ya? Para las cesáreas, crema de caléndula. Es buenísima, buenísima, buenísima. Así es que le va a ir súper bien. Bien, vamos avanzando. Así es que ya saben, la... Ay, estaba hablando desde la crema de negro, ¿no? La crema de negro, chicas, perdón, me emociono, me emociono. La crema de negro, buenísima, si ustedes se cayeron, se golpearon, se dieron un porrazo, imagínate que estás caminando, te resbalas y tú, te caes y te diste un porrazo, crema de negro en el momento. Aplícatela. Un calambre, crema de negro, no se puede faltar estas contrasturitas que tenemos acá, crema de negro, no se puede faltar, que viene en esta presentación así grandota, ¿no? Ahí está Pati, por favor, si tiene su premisa de negro, ahí está Pati, lo máximo, Pati, con su crema de negro ahí, gracias Pati. Y la crema de negro es mágica. Aplícatela antes de un calambre, antes de hacer un deporte, aplicación directa, simplemente te masajeas, Pati, por favor, te abro el micro para que le salas la demostración a las chicas. Si tienes que tener esta abierta, ahí está Tamina, dale. Hola Pati, hola Ruth, ¿qué tal? Bien, justo aquí yo estaba con todos mis productos también porque había terminado mi encuentro de bienestar y tenía la crema de negro a la mano. Sí, en realidad, como dices, ¿le sube el volumen? No sé si se usa el volumen. Escuchanme, dale un poquito más de volumen. Ya. Ahí. Ya, se usa un poquito mejor. Ya. Y se usa una pequeña cantidad, no necesitamos usar tanto porque siempre les digo que la crema de enebro, como es cargada en aceites esenciales, va a correr fácilmente. Entonces, solamente ponemos así, en tamaño de una perla, nada más. Y aplicamos directamente a la piel. Yo también me la pongo mucho en los, en los hombros, en el cuello dolorido. Es ideal porque calma bastante el dolor, ¿no? De la tensión muscular. Y yo la he probado en el invierno. Este invierno, yo padecí mucho de calambre. Si me ponía en la planta de los pies, Ruth, y ya no me daba calambre. Entonces, también nos ayuda a calentar, ¿no? Los músculos y evitamos los calambres de esa forma. Así, bien buenísima y el aroma se absorbe por completo. De verdad, delicioso. Sí. Se absorbe por completo y el aroma. Gracias, gracias, mi patria hermosa. Muchísimas gracias. Acá se sigue la primera pregunta súper interesante y sí tenemos para desinflamar las hemorroides. No sientas pena, no sientas pena. A ver, puedes usar la cremita de lavanda, puedes usar la cremita de titri, puedes hacer este lavado con el deo íntim, que es el lavado para la higiene íntima, o también puedes hacer baños de asiento con la esencia de tomillo, que es un desinflamante y es para el tema de hemorroides. ¿Ya? Entonces, puedes utilizar cualquiera de ellos. Sí. Y es un poquitito nada más lo que usas, ¿no? También puedes hacer baños de asiento con unas gotitas de aceite de titri, que va a ayudar a desinflamar un montón y ahí ya te echas tu cremita y te va a ir súper bien. Y acá, Catalina, por el Facebook, pregunta si el óleo puedes aplicarlo junto con el antiestrés de forma directa de piel. Podrías aplicarlo, Catalina, es una bomba lo que te aplicarías, pero podrías aplicarlo, no hay ningún problema, recuerda que los dos son blends, así que puedes aplicarlo, ¿no? O también puedes hacer en tu bálsamo, mezcla un poquito de bálsamo con unas gotas de antiestrés y unas gotas de óleo 31 y ya te lo aplicas y ya te haces una bomba de colombia. Puedes usarlo, no hay ningún problema, exacto, así como para ellos nos están mostrando. ¿El bálsamo? Exacto, para que lo uses y ya te aplicas en la cabecita, te aplicas en el pollito, en la zona donde tú necesitas aplicarlo y te va a ir súper, súper, súper bien. Ahora que hay tanto calor, chicas, que utilicen la mezcla del bálsamo con su antiestrés, de verdad que se van a quedar espectacular, fascinadas. Y de hecho, ¿no? Acá tenemos otro de nuestros productos más vendidos, sobre todo ahorita, de verdad, esto no les puede faltar, chicas, el Eucasol. Si todavía no tienes tu Eucasol en casa, ¿qué esperas? Corre y pide a tu consultor el Eucasol, porque el Eucasol es un spray a base de 8 efeites esenciales, entre ellos Eucasol, Ecanfor, Menta, Romero, Pisex, Elsa y otros más, que va a ayudar a respetar las vidas respiratorias, que va a ayudar a respirar mejor durante los resfríos, alergias o cambios estacionales. Reduce los rompidos cuando se rocía sobre la almohada, ¿ok? Y es excelente para, pues, utilizarlo de diferentes formas. Si lo utilizas dentro de la ducha, un pequeño pass, voy a dejar de compartir, dentro de la ducha, o un pequeño pass y te estás haciendo un sauna personal. El Eucasol purifica el ambiente, elimina los ácaros del ambiente, evita contagios de resfrío, es excelente para personas que roncan, para las personas que están con alergia, con sinusitis, con asma, rinitis, en esta época de COVID que la gente no puede respirar porque se le cierra el pecho y tiene dificultad para respirar, el Eucasol es raíz de maravilla. De hecho, ya lo he contado, mi primo cuando le dio COVID le mandé Eucasol entre otros productos, sobre el desayuno, menta, difusor, y el Eucasol sobre todo, para que pueda aplicar en el ambiente, en la almohada al momento de dormir. Y de verdad, él me decía, prima, cada vez que he hecho esto en la almohada duermo riquísimo porque le despeja las vías respiratorias. Entonces, el Eucasol es un spray que te rinde el 450 PAF, es súper rendidor, tiene 75 ml. Patita, si lo tienes por ahí porque yo tengo acá mi mini de Eucasol, ahí está. Patita tiene el Eucasol de 65 ml, 450 uso, y de verdad que te va a ir excelente. Utiliza el Eucasol un PAF y no necesitas aplicar más. Exacto. Así como Pati lo está aplicando, un PAF. Si tienes alguien en tu casa que ronca todos los días y no puedes dormir, un pequeño PAF en la almohada, ¿ya? En la almohada o en su pijama. No se ve que está en la cara. No. No lo eches en la mascarilla, por favor. ¿Ya? Porque si tú lo echas en la mascarilla, de verdad me ha pasado, si lo echas en la mascarilla al momento de respirar y si estás con mascarilla y con lentes, vas a, se te va a ir todo el aroma hacia los ojitos y te puede arder un poquito. Entonces, mejor es que lo eches en tu ropita, te lo pongas como puestos para que en un pañuelito, ¿no? Este. Sí. Acá. No, te ayuda a abrir. Para espectorar tenemos la crema de tomillo Cecilia. ¿Ya? Lo que hace es te abre, te despeja, te despeja las vías respiratorias para que puedas respirar, ¿ok? Y sobre todo en esta época de COVID es espectacular utilizarlo, chicas. De verdad, utilicenlo. Es súper bueno. Me va a ir muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Pueden irla poniendo. Y Pati, ahí está. Esa crema de tomillo. Perfecto. Pero justo vamos a hablar ahorita de la crema de tomillo. Esta crema sí es un espectorante natural. Porque de hecho que te puede haber pasado y es un producto para el botiquín de primeros auxilios también, que los chicos están con un tema de tos, ¿no? O que están con esa tos seca que tú sabes que tiene esa flema pero que no la pueden pectorar. Crema de tomillo. Un masaquito en el pecho, cuello, espalda, planta de pie con crema de tomillo es extraordinario. Te da esta sensación de frecura atenuando las incomodidades producidas durante el invierno o durante los cambios estacionales, ¿no? Así es que esta crema de tomillo la puede usar toda la familia. En niños pequeñitos, pequeñitos de 0 a 1 año o 2 años yo te recomiendo la esencia de tomillo en el baño diario. Ya después puedes aplicarle una perlita como una lentejita en la plantita de pie, ¿ok? Ahora, ya puedes aplicarla también en el cuello, en el pecho, en la espalda, ¿no? Pero, este, en niños yo te recomiendo plantita de pie, ¿no? Y es una perlita. Pati también ahí tiene su crema de tomillo, estamos patisita iguales acá con nuestra crema de tomillo. Les cuento acá a mí el aire acondicionado me mató, me mató. ¡Buenísimo! La gente, yo he estado con una tos terrible que he llegado, pero es esa tos seca, sin crema, sin nada, por el aire acondicionado, así es que he estado a punto de tomillo y titri. Y de verdad, tomillo, titri, y me ha ido espectacular, ¿no? Así, así como Pati se está aplicando. Y lo que sobra, haces así, es una lisita y espectacular, súper, súper maravillosa esta crema de tomillo que no te puede faltar, ¿no? Ahora, tanto la crema de tomillo como el eucasol, chicas, son productos preventivos. Me casi quiero hacer hincapié. Las personas a veces dicen, ah, no, cuando está solamente con tos le he hecho, después ya no le he hecho. Si tú quieres proteger las vías respiratorias, ojo, que esto es un antibiótico natural también, y si tú quieres proteger las vías respiratorias, evitar que los niños se enfermen, quitarles el asma, quitarles el asma, utilízalo todos los días. Esté o no esté, con tos, todos los días. Y vas a ver de que le vas a quitar toda esa barraspera, toda esa alergia, la sinusitis, el asma, se lo vas a quitar si lo usas todos los días y no se te van a enfermar. Eso es lo mejor de todo, que no se te van a enfermar. Así que ya sabes, márcalos entre tus favoritos, úsalo todos los días. Bien, estamos finalizando este encuentro de bienestar, de verdad que sin disfrutar en el tiempo que hemos compartido ahora, si quieres saber más acerca del mundo, tenemos tres excelentes oportunidades para ti. La primera, que tú seas consultor o consultora. Mañana te espero 8 de la noche para contarte todo acerca de la presentación de negocio. Así es que ya sabes, tienes hoy día para invitar de hoy a mañana 23 horas para invitar. La segunda, que seas anfitrión o anfitrión. Si tú quieres acceder a productos gratis, puedes ser anfitrión de nuestro encuentro de bienestar y de esa manera te llevas tus productos gratis, totalmente gratis. Así es que a la persona que te invitó, dile, oye, Ruth, ha dicho que me pueden regalar productos, ¿qué tengo que hacer? Es súper sencillo. Estos son algunos de los temas que tenemos. Y la tercera es ser cliente. Si tú quieres que nos contactemos periódicamente contigo para informarte sobre las promociones y productos nuevos, no tienes más que decirnos y nosotros con gusto te vamos a atender. ¿Qué es lo que sigue ahora? La persona que te invitó debe enviar el catálogo, las ofertas vigentes, la lista de precios, la guía de referencia para que tú puedas estar en contacto con ella y puedas saber acerca de los productos que te vas a llevar a casa, sobre todo los que no tienes. Espero que hayan tomado nota, ¿no? Y definitivamente no sé, vamos a ver acá algunas preguntas, a ver. Ajá, tu nieto se volvió en la frente y echaste crema de tomillo y le pasó el toque excelente, Carmencita. Sí, la crema de tomillo es desinflamante también, o sea, son los productos multipropósitos, de hecho, si bien es cierto tenemos el bálsamo para los moletones, pero te cuento que la crema de tomillo también calma el tema de los dolores, ¿no? Esto es desinflamante natural, es súper, súper, súper buena. ¿Ya? Así es que si tienen alguna otra consulta, alguna pregunta, encantada de poder apoyarlas, de poder ayudarlas, y si no, quiero invitarte el día de mañana a las nueve de la noche, yo sé que estos dos productos están en agotado, que son los productos de la línea Celtic, pero vamos a ver un poquito también de cómo usar, este, tenemos mañana tratamientos anticelulíticos, así es que si quieren aprender algunos tips para esos gráficos que tenemos por ahí, tratamientos anticelulíticos con aceites esenciales, pues, conéctense mañana a las nueve de la noche, ¿ya? Para darles algunos tips, esos productos pueden estar agotados, pero tenemos otros productos en ellos que podemos usar, así es que vamos a ver cuáles son, mañana conéctense, conéctenme. Este, cuando la persona tiene COVID, ¿no se le puede aplicar en la espalda la crema de tomillo? No, sí puedes aplicarle, no hay ningún problema, Juanita, no hay ningún problema, aplícale, planta de pie, pechito, espaldita, acuérdate, es una lentejita, no le vayas a echar un montón, o sea, cuando hablamos de lentejitas, chicas, así, lentejita, ¿ok? Lentejita, no hay ningún problema, y te aplicas en la espaldita, en el cuello, en la planta de pie, donde quieras aplicarlo, ¿ok? Es maravillosa la crema de tomillo, a mí me encanta. Bien, buenísimo, aquí vemos cámaras, aquí vemos cámaras para tomarnos nuestra foto en las nueve de la noche, chicas, para ponerla en el Facebook. Ahí estamos, las churras, a ver, ahí está Mabel, Jeneri, este, uy, nos está visitando Mónica, Suemi, Lali, Mayuli, Pili, Cariquio, Adriana, bien, chicas, activemos cámaras y tomemos una super foto, a ver, Pati, muéstranos tu producto, ¿yuz? ¿Tienen algún producto de yuz a la mano, chicas? Cualquiera de los que hemos hablado, si tienen algo a la mano, de yuz, ahí está, la gente, oh, Ernesto, ya no, ya, somos las chicas yuz, ahí está, buenísimo, enamoradas de yuz, vamos a, enamoradas de los productos yuz, aquí en la casa, estamos, enamoradas de los productos yuz, esa es la idea, porque así es como vamos a conocer los beneficios, y déjame decirte que, mientras tú uses los productos yuz, no te vas a enfermar, no vas a necesitar tomar pastillas, vas a poder ayudar a muchas personas que estén en tu entorno, créeme que sí, porque los productos yuz son maravillosos, mágicos, así es que ya saben, mañana, ocho de la noche, presentación de negocio, nueve de la noche, vamos a conocer todo acerca de la celulitis, qué productos podemos usar, cómo podemos hacer una venda elástica, si quieren bajar de peso, venda elástica para bajar de peso, con productos yuz, ojo, no te lo pierdas, primicia, venda elástica para bajar de peso, uy, ya la quiero usar, ya la quiero usar, así que mañana nos conectamos, nueve de la noche, y a invitar a la presentación de negocio, chao chicas, cuídense, gracias a las chicas del Facebook, también, muchísimas gracias, compartan, compartan, y si todavía no te has suscrito, a mi canal de YouTube, Ruth Pavia, Swiss, Yuz, Región St. Gallen, hazlo, porque allí estoy colgando, todas estas presentaciones, y todas estas capacitaciones, ¿para qué? Para que de ahí las puedas compartir, con tus clientas, con tus amigas, o con tus consultoras, que se perdieron esta edad de hoy, ¿ok? Bien chicas, les dejo muchos besitos, cuídense, chao mi pati, pronto, pronto ya nos vemos chicas, pronto, pronto ya ve de eso, chao Ruth, cuídate, un abrazo.